¡Ambra un paso! Ejecutando presentación dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos compiten en un combate legendario. ¿Y para cuál de los sindicatos trabajas tú? ¡Ambra un prinico, Dark! ¡Vamos, con menos de la llave, con ellos y a dos instrumentos! ¡Ambra un privilegio en el ámbito! ¡Debería de cinco, Dark! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me pones nervioso! ¡No estreme de mucho el plan! ¡No pongas la prueba! ¡Vamos a morir! ¡Asfixiotes! ¡No olviden! ¿Qué? ¡No me haría! ¡No existen en los combates! ¡Diga que ha venido! ¡Parencierto! ¡La sorpresa! ¡E intimidación contra el enemigo! ¡Te haré una respuesta! ¡Por favor! ¡No hay estrategia de malas armas! ¡No voy a matar! ¡Ven! ¡No hay estrategia de malas armas! ¡No hay estrategia de malas armas! Continuamos. ¿Por qué estás ahí? ¡Despuelve nuestro ataque! ¡Un tractor! ¡Criminales! ¡No! ¿Me nace uno? Ríndete. Lo voy a repetir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Astupe! ¡Llevo mata! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suave! ¡Vamos! ¡No lo controlan todo! ¡Gracias para seguir! ¡Suscríbete al canal!